Las estacas se estaban haciendo del otro lado, ahora la tuvimos que pasar para acá. Este va a ser el sector de... no está terminado todavía, pero va a ser el sector que va a quedar únicamente de tierra para hacer esta fiesta, ¿no es cierto? Y bueno, de a poquito vamos creciendo. Con la colaboración que tenemos de la gente, no hay manera de no progresar, ¿no? Bueno, y es el arranque de un año con muchísimas cosas en el camino. Sí, la verdad que sí. No solamente a nivel directiva, sino a nivel de las subcomisiones. Porque tenemos cuatro torneos en el año, van a tener los chicos de tiro con arco, más los torneos de patín, tenis criollo, tenis inglés. Nosotros con el bingo, que ha tenido una aceptación impresionante, estamos muy agradecidos, el cupón solidario, ya pensando en el aniversario. Bueno, y así va pasando la vida. Jorge, y también aquí subcomisiones, por ejemplo, cicloturismo, los chicos del tenis de mesa, también tienen la posibilidad de generar un fondo económico. Sí, sí, los chicos del tenis de mesa están encargados de un sector de la cena también, cicloturismo, una nueva actividad que se acercó acá, que se formó este año, ya vinieron a trabajar. Así que muy contento con todo. Bueno, contaros un poco de la carne que se ha tirado a la parrilla, para que la gente sepa cuántos fueron a la estaca, qué carne. Bueno, hubo tres vaquillas, tenemos que agradecer muchísimo la colaboración, nos ha dado una mano tremenda don José Cristante, de Matadero Frigolífico San Justo. Estuvieron haciendo asada por los hermanos Estrina y por Catrasca, y el tema de la estaca, había corderitos, chivitos y lechones, unas 25 estacas más o menos, a cargo de Flaco Masa y su gente. Y por lo que veo, estaca, estaca de una sola. Y bueno, la verdad que se pasaron, porque es un arte, hace de las 3 de la tarde que están. Bueno, el predio está impecable, hermoso. Hoy una hermosa posibilidad también que los chicos de una actividad que surgió el año pasado, como Canta con Tiro, puedan presentarse ante toda esta gente. Claro, la verdad que fue muy lindo, y se van a seguir presentando durante todos los eventos que tengamos durante todo el año, ¿no es cierto? Ellos apoyaron esa idea de que surgió de acá, de la directiva, y cómo no darle el espacio que ellos se merecen. Bueno, seguiremos charlando porque pasa esta nota y ya tenemos un sorteo extraordinario del Cupón Solidario. Sí, tenemos este miércoles 65.000 pesos. La colaboración de este mes fue para la gente de la Comparsa Eterna Juventud del Centro Jubilado y del Grupo PEAN. Tenemos el 29 de enero, ya tenemos el primer sorteo del Bingo 2020. Y bueno, así, trabajando.